Roblox, mejor conocido como el juego de juegos raros Aquí, todos pueden crear su propio juego teniendo a Roblox de base Suena muy bonito esto, pero esto se queda totalmente en teoría Ya que la mayoría se convierte en juegos todos pedorros Que sin sentido alguno, estos pueden ser un poco racistas Vaya, al menos puede que esté dirigido un grupo de chicos maduros Que saben que estas mierdas no se deben de replicar en la vida real, ¿no? Como sea, si los servidos te parecen extraños Deja que entres a la comunidad de YouTube Que si no está llena de shitboast Estar a tope explotando la sexualidad de los niños pubertos Con las hormonas en la punta del epito, ¿eh? La comunidad de este juego es un poco curiosa Van desde niños que se lo toman muy en serio Al culto de robar las tarjetas de sus papás Y a huevo comprar un traje de 100 dólares O están los señores rabo verde que están oliéndole la cola a los niños indefensos ¡Dame, tío! ¿Qué hace ahí? ¡Ya lo andamos torciendo! ¡No, tío! ¡Deja esa niña de 12 años! ¡No! Roblox es un buen juego o plataforma Lo único malo es que tiene 30 millones de juegos basura Así que ni pedo ¡Nerfeamos al minero!